Son Montuno, quien bailará en mi peña, quien gozará Son Montuno El Son Montuno lo empleo, porque me da tranquilidad Este género que está lleno, de bomba de sentimiento Y como lo baila todo el mundo, es bien conveniente usarlo Quien bailará en mi peña, quien gozará Son Montuno Quien bailará en mi peña, quien gozará Son Montuno Ay, pero que dice mi coro, cédame, cédame, cédame Caballero, vamos a ver, caballero, vamos a ver Caballero, vamos a ver, vamos a ver, quien goza más Caballero, vamos a ver, ahí con la bomba, con Mario Monta Caballero, vamos a ver, caballero, por favor Caballero, vamos a ver, es que me muero, es que me muero yo Caballero, vamos a ver, cuando yo vengo cantando con este rico sol Caballero, vamos a ver, ay, mira, eletita, la cumbachea Caballero, vamos a ver, mira, la eletita, la cumbachea Caballero, vamos a ver, ay, mira, 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 como está volando Como está bailando Caballero, vamos a ver, la mesa está vacía, no puedo más Ay, no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca, ay, besa tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca, con tremenda nota Que maravilla, que maravilla, que maravilla, que maravilla Mira, 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 ve lo que está pasando por aquí Cuando se está disfrutando lo fabuloso con el changuy Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla A mí me encanta cómo suena este rico changuy Pero que venga, que ponga, que ponga, se va a bailar todo el mundo Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla Y si mañana yo me vuelo, no me ponga flores Que me canten un changuy, que me toquen una rumba Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla Qué maravilla ¿Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla